Productos DM tiene para ti su nueva línea de tratamiento facial para el cuidado de tu piel. Tres sencillos pasos al alcance de tus manos. Paso 1. Limpia profundidad. Paso 2. Exfolia y refresca. Paso 3. Tonifica intensamente para lucir un rostro saludable y fresco. Con Productos DM. Vive tu propia experiencia.